Muy buenas, te doy la bienvenida a Boomerang Manía. Hoy te voy a hablar de boomerangs de forma tradicional, boomerangs bipalas o de dos palas, y de madera, los boomerangs que todo el mundo conoce. Te voy a explicar los diferentes tipos de madera que se utilizan, las diferentes formas, tamaños, en función de los que nosotros tenemos. Estos que tengo aquí son boomerangs de madera maciza. Esto quiere decir que son boomerangs que se han sacado de una rama, de la cual se ha cortado y se ha extraído como una plancha, y a partir de aquí se ha fabricado el boomerang. Hoy en día la madera que más se utiliza para fabricar boomerangs es el contrachapado. El contrachapado es este tipo de madera, que está hecha de láminas de la misma madera, encoladas unas con otras. Entonces esto crea que en grosores finos se consigue mucha resistencia y mucha estabilidad. Existen diferentes grosores y diferentes tipos de contrachapado. Nosotros hemos utilizado contrachapados de diferentes tipos de madera. Este es un boomerang de contrachapado de pino. Este tiene unos 9 milímetros de grosor. Este también lo es. Con este grosor se pueden hacer boomerangs bastante grandotes y dependiendo de la forma vuelan más o menos. Este por ejemplo vuela unos 25 o 30 metros y este por la forma que tiene, más tipo o larga distancia, puede hacer distancias mucho más considerables. Eso sí, también cuesta lo suyo lanzarlo. Hay que tener un buen brazo. Y este es uno de los boomerangs más grandes que tenemos. Esto es contrachapado de pino de 10 o 12 milímetros de grosor. Es muy grueso. Con esto se pueden hacer boomerangs muy grandes. También bastante costosos de lanzar. La diferencia en los grosores del material te permite hacer boomerangs más grandes o más pequeños. Por ejemplo, con un grosor así, con un grosor de 3 milímetros, que sería esto, no puedes hacer boomerangs muy grandes porque entonces se te desestabiliza en el vuelo o se te acaba torciendo. Lo mismo, con un grosor así, no puedes hacer boomerangs muy pequeños porque entonces costarían muchísimo de lanzar. Necesitan más envergadura. Es un tema de aerodinámica. Nosotros hoy en día trabajamos sobre todo con contrachapado de abedul, de aviación, que como he dicho es el más estable, el más resistente también. Y solemos trabajar en grosores de 3, de 4 y de 5 milímetros. Con estos tres grosores hemos conseguido tamaños óptimos para diferentes tipos de lanzadores. Por ejemplo, para niños solemos hacer este tipo de boomerang hecho en contrachapado de 3 milímetros que para niños a partir de 6-7 años puede ser una forma bastante óptima. También sirve para personas adultas con poca fuerza. Con estos boomerangs se consiguen vuelos entre 15 y 20 metros. Esta forma es la que más utilizamos y la que más comercializamos también porque es la forma apta para cualquiera que quiera iniciarse en el mundo del boomerang con un boomerang tradicional, con el boomerang en forma de dos palas. Es un boomerang adaptado para cualquier tipo de lanzador a partir de 9 o 10 años, también para adultos. Es un boomerang que puede hacer entre 18 y 25 metros de vuelo. Es fácil de lanzar y lo cierto es que da mucho juego. Y luego para lanzadores adultos a partir de 16 años ya tenemos la forma más grande que es este bipala de 5 milímetros de grosor que este hace unos 25-30 metros de vuelo. Como ves, lo que influye en la distancia de vuelo es la forma que tenga el boomerang. Para que te hagas una idea con esto de los tamaños y del vuelo, porque hay muchas personas que piensan que cuanto más grande es un boomerang, más vuela. Y no es cierto. Todo depende del material del que esté hecho y de la forma que tenga el boomerang y de cómo esté hecho. Por ejemplo, este boomerang tan pequeñito, fíjate que es un poco del tamaño de estos pequeñitos de 3 milímetros y es muy fino. Este boomerang es de fibra de vidrio y puede hacer un vuelo de hasta 50 metros. Este, también muy chiquitín, el Vector, nuestro boomerang deportivo estrella, este está hecho de celotex y también puede alcanzar los 50 metros de vuelo. Este tipo de boomerang, esto es un MTA y esto también es un MTA pero podría ser tranquilamente una forma de larga distancia si estuviese hecho de un material un poco más rígido o pulido como boomerang de larga distancia. Estos boomerangs pueden alcanzar 60-70 metros de vuelo y un MTA también puede irse muchísimo, muchísimo más lejos que cualquier boomerang de madera de estos que te he mostrado antes. Estos boomerangs tan pequeñitos y de materiales tan diversos y con estas formas tan diferentes vuelan mucho más que, por ejemplo, este boomerang o incluso que este otro que es más grandote. ¿De acuerdo? El tamaño no quiere decir que el boomerang vaya a volar más lejos. Pues nada, espero haber aclarado dudas sobre el tema de los boomerangs de forma tradicional, de madera, sus dimensiones y su vuelo y su grosor. Y pues nada, si te ha gustado el vídeo dame tu like si crees que le puede interesar a alguien pues compártelo y si tienes cualquier duda pues comentas. ¡Hasta pronto!